hola a todos sean bienvenidos a uno de los especiales de halloween vamos a estar jugando varios juegos en esta temporada de halloween llego algo tarde como siempre pero más vale empezar tarde que nunca vamos a empezar con limbo y después vamos a jugar otra cosa pero ya verán después que jugamos algunos ya saben otros no saben pero bueno por ahora vamos a empezar con limbo este me lo han pedido desde hace años ya y me han dicho que es un buen juego lo tengo desde hace mucho y no nunca le dado la oportunidad ahorita hice un poco del juego no más para ver qué tal funcionaba y todo pero vamos a ver qué tal está play dead presenta un juego de aren't jensen limbo presiona cualquier tecla para jugar o para empezar copyright y todo eso veamos qué qué tal está limbo si dará miedo no más estar así muy como que muy de suspenso parece que estamos ahí tiraditos ahí en el pasto a veces no no les dan ganas de no más quedarse acostados así y pensar en qué voy a hacer hoy debería levantarme pero tal vez si me tomó unos minutos para pensar en qué voy a hacer tal vez el día sea mejor pero yo creo que tal vez debería de abrir los ojos por más que pienses tenemos que levantarnos y hacer algo quién somos y porque estamos aquí en este bosque no sé creo que es lo que vamos a averiguar en este juego ahorita lo puse como les digo para hacer experimentos y pruebas para ver si lo grabo bien y todo ya saben cómo me gusta hacer pruebas de vida y estaba buscando si había forma para quitar que no tiemble el control yo odio en los juegos que el control me tiemble no sé por qué no nunca me acostumbre a eso en algunos casos si era bueno en algunos otros no pero aquí te vas a a settings pero no creo que lo único que puedes cambiar es el brillo y algo demás voy a subir un poquito el brillo para ver si ayuda en el vídeo que no se vea tan oscuro aquí le doy en controles y nada más te enseña los controles y ya o sea wow gracias créditos y brillo nada más así que yo creo que voy a tener que acostumbrarme a el control que tiemble así de resignado como el niñito estoy yo aquí así de que pues bueno qué hacemos ya estoy aquí no sé cómo llegué aquí ni por qué estoy aquí pero me desperté y estoy en este lugar tenebroso y demás como ya saben siempre es una buena idea revisar del otro lado porque esconden cosas así no sé para qué es eso pero cuando estaba haciendo la prueba ahí me dio un logro de que no por aquí no es camino equivocado dice entonces vamos para el otro lado vamos a ver qué tal otra cosa que me imagino es que a lo mejor el que tiemble el control es parte de importante que los desarrolladores del juego quieren que que sientas mientras lo juegas no sé si escucharon eso pero fue que irá haciendo sus ruidos raros esos púas no me gustan así que me agarre vuelo para ver si no cae ahí vamos a ver aquí ah puedo empujar lo que no jalarlo con el botón y no con él es que yo pienso en controles de super nintendo el botón x en el de xbox es es como la y de super nintendo de nintendo con ese agarra las cosas al parecer presioné el botón para ver si me agarraba de la cuerda no quería confiarme en que saltar a la cuerda y nada más saltar y topar con ella y se cayera y se muriera el pobre niño o algo es capaz tengo entendido que esto es muy popular y después de este juego hicieron otro juego que se llama inside pero ya si si después de este juego me gusta o sea si me gusta este juego igual y después le doy una oportunidad a inside eso será un pozo o habrá algo ahí se me hace que tengo que saltar no? vamos a saltar vamos a agarrar vuelo y saltamos si mira se ve como que un precipicio ahí abajo ah no era agüita ok bueno ya esta es la primera muerte es de esos juegos en donde te vas a estar fallando y fallando y fallando a ver voy a saltar ahora sin presionar el botón para ver si se agarra solo o no ok si se agarra solo entonces a lo mejor el botón ese nomás es para agarrar objetos no para interactuar con la cuerda o interactuar con las no se con las colinas y demás para agarrarse ay siento que si salto desde ahí arriba y caigo aquí se va a morir o algo se va a romper la piernita el pobre niño o no se aquí hay otro barquito ¿podremos cortar la cadena? solo se quitó la cuerda ok pues navegamos inserten su música de navegación aquí la favorita de muchos es la de Wind Waker debo de seguir jugando eso ahora que ya tengo el Wii U quiero ver si lo consigo la versión de pues si la versión esa de Wii U la mejoraba ya que consigue una capturadora HD y una tele podemos jugar en HD todo bonito y tomamos selfies porque a ver no llevo ahí arriba somos un niño y tenemos unas piernitas muy pequeñas así que no podemos saltar muy alto ¿podría empujar esto? si me voy al agua me voy a morir verdad a ver ok porque me quería ir hacia el agua y empujar el barco por atrás pero yo creo que si me hubiera ido al agua a lo mejor me estampaba ahí así si llegamos ok y ahora como llego a esa cuerda ah ok así salta niño y agarrote muy bien muy bien y ahora como me subo no niño no ouch ok si eso es lo que iba a pasar la otra vez si no agarraba la cuerda o si saltaba desde la madera de ahí arriba como que no se quería subir no se si tengo que agarrarme de la cuerda del otro lado o que o lo estaba haciendo mal o no se a ver hasta donde sube aquí? hasta ahí ok y... es que si hago si muevo el stick hace esto se empieza a balancear tendré que hacer eso ¿podré llegar hasta arriba haciendo esto? no creo uyyyy hasta ahí llega nada más necesitaría ser super poderoso como para impulsarse desde aquí hasta arriba que dé la vuelta del círculo a ver ¿cómo le hago aquí? ¿cómo me puedo voltear? no no hagas eso niña au ¿no puedo subirme ahí? quiero subirme no puedo o sea me subo la cuerda pero topa ahí arriba no se sube me imagino que tengo que estar del otro lado para que si se pueda subir puedo hacer otra cosa con el barco? no yo siento que a lo mejor debe de servir de algo el que te puedas balancear así uyyyy tendría que hacer otra cosa si será por allá arriba o tendría que hacer otra cosa es lo que no sé estos juegos son de prueba y error voy a seguir tambaleando a ver si se cae la cuerda o algo uyyyy no creo pero es que si llego hasta arriba no se sube topa ahí en este en este palo que está aquí y ya no hace nada y si presiono el botón y se suelta ah no no se suelta pero mira no lo que quiero es que gire si salto ay mira ahora si se volteo ok creo que era un salto muy simple pero no se porque no se volteaba o cuando saltaba se iba para el otro lado ya veo varios de que ayyyy es un salto bien simple por que no puedes hacerlo parece que eres nuevo en los videojuegos a veces no me gusta será una trampa de oso podría aventarle algo ahí o saltaré encima vamos a hacer un salto de prueba a ver si alcanzamos a saltar tanto uyyyy la verdad se hace que con lo que salta no alcanza a saltar tanto si a ver ah mira la puedo agarrar ok entonces si la puedo agarrar ya esto es más fácil saltarlo ok uyyyy ahí esta uyyyy servirá de algo la trampa? no entonces hay que tratar de agarrar cosas voy a estar presionando el botón que es eso? una araña? ok esta no me gusta como que no me puedo tambalear porque esta muy pesado lo que esta aquí en la cuerda ok y ahí hay unos púas a ver ah ya se si es una trampa de oso no? entonces si bajo esto a lo mejor lo va a agarrar andele el inteligente me dicen no ya me iba a matar ahí mira saben que? vamos a alejar esto porque no quiero caerme de ahí arriba y que me vaya a atorar ahí en la trampa pero ahora no alcanzo a llegar ahí o si? ok si si llega muy apenas pero si llega ok ahora si tambaleate niño tambaleate como Tarzan no 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 llego tengo que subirme mas o que? ok a lo mejor voy a tener que saltar asi ok si esta no hay en que pensarla tanto no estoy pensando mucho no estoy pensando mucho uuuu uuuu porque si hicieron este juego piensan que voy a estar corriendo sin detenerme hasta que me den una buena razón para detenerme pero hay que irnos con cuidado por ejemplo no se aquí a lo mejor puede caer algo un piano un yunque o algo alcanzo esta cuerda? no? necesitaré algo para jalarlo a ver podré alcanzar esa cuerda? ya estan ladrando los perros no se si ya estan empezando a salir por dulces de hecho no lo voy a acabar hoy el juego ok si si alcanzo porque estoy esperando gente van quieren pedir bueno me me dijeron que iban a venir a pedir dulces y compre dulces para eso entonces ahorita ya como en una hora o en dos horas ya empiezan a salir a pedir dulces por aqui es mas no se sorprendan si empiezan a escuchar de repente que estan gritando de Halloween Halloween como rompo esto? nomas asi? ok eso fue simple pero ahora si me lanzo de aqui me voy a morir no? porque yo creo que si salto de ahi me voy al tronco y me estampo y me hago otra sombrita negra de aqui entonces vamos a bajar lentamente asi? si esta muy alto no? ahí arriba si salto de ahi me voy a estampar ah no bueno ahi no me paso nada vamos a traernos la caja por si acaso no se si haga falta para otra cosa vamos a empujar esto quiero seguir empujando el tronco ese pero siento que me voy a al parecer este niño no sabe nadar así que hay que tener cuidado con el agua no como el del inside parece que el del inside si sabe nadar y este no muy bien muy bien como se llamara este niñito? limbo le dicen como le dicen? como se llama? mira hay una trampa ahí arriba con cuidado limbo con cuidado que las trampas de oso piensan que eres un oso y no discriminan ok no pasa no se cayo ni nada ok será para algo esa trampa? oh no es una araña o que? arañita quiere salir a jugar no? si mira mueve la patita como que eh hola hey tu no oh ok me imagino que tenemos que llevarle la trampa pero como hago para que se caiga esa trampa podría ser un terremoto saltando mucho la suma de muchas fuerzas por mas pequeñas que sean de repente van a ser algún impacto en donde están haciendo su fuerza entonces yo creo que si me quedo saltando aquí como unas 3 horas a lo mejor esa trampa de oso puede caer pero yo creo que no es la no es lo que pasa aquí a lo mejor tengo que hacer que siga picándome tratando de picarme y se va a caer la trampa hey hola araña eso pica andale si si no tienes fuerza suficiente busca algo que la tenga a ver pero vamos a ir del otro lado porque si no me va a agarrar la araña arañita querías picarme? arañita querías picarme? pues pica esto andale o no no dice nada que crees que estoy tonta o que? crees que soy que nací ayer o que? ups ok mas para aca andale no se meta con limbo no se meta con limbo que tengo que hacer esto con cada patita? no se meta con limbo andale cuantas mas patitas tiene araña eh? tienen ocho no? que ya me dijo hey bájale estas patitas no salen no se regeneran no soy un alacrán digo no soy un no soy una lagartija come on ok ya dijo muy bien ganaste y esta trampa ya no trae nada? no que ya no la puedo mover ok y asi limbo derroto a la araña pero ahora que pasara con limbo? averiguenlo en el siguiente episodio no no es cierto todavía no uy no quiero hacer los episodios tan cortitos según revisé te tardas como entre 3 a 5 horas en pasar esto no se depende de que tan malo seas si como yo soy muy malo a lo mejor me voy a tardar oh no no me digas que oh no oh no me puedo mover no la araña cuenten sus patas si las tiene es otra araña auxilio no ay no que hice mal aquí? que tengo que hacer para que no me agarre? oh no ok no me no me hizo nada fatal a lo mejor esto tenia que pasar ok uh si tan solo tuviera una espada que brillara limbo muévete záfate limbo tu puedes hay ahi ahora somos un somos un somos un cacuna vamos a evolucionar algún día seré un bedrill si lo dejo presionado si salto así más fuerte a ver voy a tener cuidado con ese agujerito de ahí No, tú puedes limbo, tú puedes No te vayas a quedar sin aire No quiero saltar aquí porque luego Me voy a estampar o algo Oh, sí, ahí sí Ok, ahí hay una piedra La necesitaré de este lado O del otro lado Porque si no es de este lado ya no la voy a poder recuperar Oh, cuidado limbo Ahí está No sé cómo se llama el niño Así que yo le digo limbo, no me vayan a dar No se llama limbo Se llama Alex O Sam, no sé cómo se llama Oh, me morí Ouch Y así Las historias de limbo llegaron a su fin A que tengo que rodar en la piedra Vamos limbo, con cuidado Despacito Despacito y seguro Recuerda que solo eres un Kakuna todavía Todavía no eres un Bedril Y mucho menos tienes tu piedra para mega evolucionar Oh no, ahí viene la araña No, corre Sí, mejor sí, rápido Corre, rápido Vamos limbo Muévete más rápido Que la araña viene Viene por nosotras Y dice Te creas muy listo Te envolví para después Y te zafaste Pero cómo No, no, no Y mueve sus patitas así como que muy amenazador Te dice Ey, ey, tú Ok, ya Nos quitamos la red Vamos No es que tienes algo en la espalda todavía Limbo Quítate lo de la espalda Digo, de la nuca Ok ¿Es otro amiguito? Oh no Ok Demonios Me asustó esto Espero no se haya escuchado muy fuerte A ver, agárrate de ahí Oh Sí la vi Pero muy tarde Ups Ok, a ver ¿Qué tendría que hacer? ¿Agarrarme y luego soltarme rápido? ¿O no tocarlo para nada? No, creo que sí necesitamos eso Porque si no No alcanzamos a llegar allá arriba A ver O sea Ok Y ahora Me agarro otra vez Y nos columpiamos No está Esta es la precuela de Tarzan Él es Tarzan de niño Clayton No es Clayton Tengo ganas de jugar Kingdom Hearts Pero tengo tantas cosas pendientes que hacer primero A ver Si rompo esa ramita me va a caer encima Y tiene unos bonitos clavos ahí esa cosa Entonces algo me dice que no es seguro Será más seguro quedarme ahí abajo O regresarme y ser impalado por las Vamos a hacer Oh no Ya no Ni se quitó Ya no pasa nada ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se rompe? ¿Tengo que saltar? ¿Para que se rompa? Sí Auxilio Sí tengo que regresarme Ok Pobre limbo Corre Tiene esas púas Muy convenientemente ahí Yo andaba muy relajado Para pensar qué hacer después Agárrate Y aquí ¡Ay no! Ok Estaba esperando a que se regresara Pero no se regresó ¡Uff! Bueno, limbo Seguimos vivos Aunque hayamos muerto varias veces Pero seguimos aquí Sigamos avanzando Ay no me digas que otra vez la araña Pero eso se ve diferente Tiene agujeros Es como un títere o qué Ok No Ok Levante otra vez Levante Y déjeme pasar por favor Gracias Ah mira Es alguien que me quería asustar A ver Yo puedo hacerlo también Algo me dice que lo vamos a necesitar Para algo Podremos hacer ese salto Ah Como que de repente se traba No sé Se me figura que es como que un auto Autosalvado El que De repente se congela ahí un poco Porque están lanzando Ruedas como en Joe and Mac Y no puedo saltar La roca Ah, no es una roca Es un barril en juego Ok Ok Entonces tengo que regresarme No, barril Corre limbo Salta Donde llegaste Tendrán barriles infinitos Será como Donkey Kong Y tendrá muchos barriles Bueno, este está más pequeño Ese sí lo pude saltar Corre limbo Antes de que te manden algo más grande Ey, ustedes Niños limbo ¿Por qué me quieren matar? Yo soy su amigo ¿Tienen envidia De que ustedes no tienen ojitos? ¿O qué? Porque ellos no No se le ven los ojos ¿No? No sé por qué Ey, no les quiero hacer nada Está temblando mi celular Es que estoy esperando algo De hecho Bueno Nada importante Ok A ver Si aprendí algo de Lisa Eso puede explotar Y hacerme algo Pero no Esto no es Lisa Esa es una trampa Ay, se me hace que De los dos lados salen Y me van a tumbar Oh, no Ay, pobre de mí No ¿Por qué me odian? Soy uno de ustedes Yo sé Que tienen envidia De mi copete Y mis ojitos Quiero agacharme Pero no No se puede A ver ¿Y si me sigo corriendo Sin detenerme? No, tampoco Au A ver ¿Qué tendría que hacer aquí? Regresarme No creo Sí Sí, ok Si hiciera Pero no detenerme Porque el otro me da Ok, ya Prueba y error En el limbo Prueba y error No te detengas Corro, salta Ah Mi hijo me agarró No ¿Por qué? ¿Cómo le hago ahí? A ver Auxilio limbo No, por más que quiera No alcanzo Tendré que saltar A lo mejor tengo que saltar Corre limbo, corre No, no alcanza ¿Tendré que saltar antes? A ver O a lo mejor esto no es lo que tengo que hacer No Igual me alcanza Ok No es esto Tengo que hacer otra cosa A ver Así Y luego así A ver Así de simple era Pero no Pero y ahora ¿Cómo llego al otro lado? ¿Con la cuerda? A ver A ver A ver A ver A ver Subestiman al limbo Ah, la cuerda La quitaron No Bájala Bájala Pues no la bajes A ver ¿Podré usar estas trampas para algo? No Ok No la puedo ahorrar No tiene agarradera de este lado la trampa Querido diario Hoy los otros lindos me odiaron Oh no Ahí viene la araña Ahora sí de verdad Oh no ¿Tengo que empujar esto? Sí Ay Bueno Dice que la araña me lleva del otro lado Ok Empújalo Luego Y naveguemos otra vez por los mares No, no ¿Cuál naveguemos? Ni nada Ok Ese tronco no Se mueve mucho Que digamos Corre limbo Tendría que esperar a que haga catapulta la araña Para saltar allá Vamos Ven Ándale Venga Ven Ven acá Gracias araña Oh no ¿Y ahora qué hago? Ok Eso hago Corre Aunque tengas ocho patas Eres muy lento Quería aventarle la roca Pero al parecer no Oh no Oh no limbo Quédate aquí Yeah ¿Cuántas arañas más? ¿Cuántas más? Traigan todo el nido Ándale Puedo con todas Uh Ok ¿Y ahora qué? Van a regresar los niños limbo Y me van a querer matar Van a salir más arañas ¿Qué? ¿Qué sigue aquí? Oh no Ok Me gusta cómo se ven las piedritas que caen Ahí hay púas Están los niños Me tienen envidia Ahí viene la araña otra vez ¿Pues cuántas hay? Ahí ya nomás le queda una patita Sí Me dice Ah con una pata puedo Contigo Ven Cobarde Ah sí Con una patita Órale Coma Patitas Coma Patitas Coma Coma Tal vez si salto Mucho aquí Lo aplastaré algún día Como un Goomba O tendré que empujarlo A ver Así que sí Tenemos que empujarlo O jalarlo ¿No? Me imagino la araña Nada más como que Ya Déjame Déjame en paz Porque me odias ¿Puedes con un Limbo? ¿O no puedes? ¿O no puedes? Tampoco puedo ¿Qué hago con esta araña? Algo quieren que haga Con esta araña Pero Ok Agarre su Su patita ¡Ay no! ¡Auch! Eso será doloroso ¡Auch! ¡Ay pobre araña! Ahora sí te puedo rodar araña ¡Ay! ¡Ay maldito! Si tuviera Otras patas Esto no estaría pasando Pobre araña Ahí están sus patitas Adiós Nada personal Un cuervo Ese cuervo está bien gigante Siento que va a cortar la caja Y me va a caer encima Y me va a matar Ok no Ok ¿Qué hay acá arriba? Tec 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 Subimos Cuervo ven para acá Llévame volando a otro lugar Como en el Dark Souls El cual debería de continuar jugando ¿La otra caja también se podría haber caído así o no? Yo creo que lo averiguaremos pronto O no, no necesito las dos cajas No más con una, ok Pero mi curiosidad Me gana y voy a ver si puedo también Tirar la otra caja No más porque puedo No más porque sí O a lo mejor puedo liberar a mi amiguito que está ahí Hey amigo, ¿estás bien? Abre los ojos Nosotros los limbos nos tenemos que ayudar ¿No? Esta cuerda es muy bien hecha Comparada con la otra Así que pues no Bajemos y crucemos Muy bien, muy bien Otra cueva Espero que no haya más arañas O escucho ruidos Pero no sé, ¿de qué será? ¿Un murciélago? Oh no, agua No, no puedo con el agua Ok No seguí el ejemplo De los otros limbos Que estaban ahí Ok A ver, ¿qué tendría que hacer aquí? ¿Podré Flotar en el limbo Que está ahí en medio? Sí, mira ¿Y este qué? Ah, tiene como que un gusanito ¿Verdad? O sea que tengo que tener cuidado Con esos gusanos O si no se me van a pegar en la cabeza Y me van a hacer algo Igual Es como Dead Rising Otro juego que quiero jugar Míralo Mira ¿Qué crees que no veo Esa piedra gigante Que me va a caer encima El limbo? ¿Eh? ¿Qué crees? ¿Crees que no veo esa cuerda Que está ahí abajo? ¿Ah? Pues sí las veo Pero no sé Qué quieren que haga aquí Así que yo creo que me voy a Ah Dijo Si las ves Qué bueno Qué bueno que sí las ves Se me hace que necesito Algo Para Aventarlo ahí primero Y que se rompa la cuerda Y luego ya Pasar Podré Arrastrar a alguno De estos amiguitos De por acá Lo siento limbo Pero Nosotros Los limbos Nos tenemos que ayudar El uno al otro No es que hay que empujarlo Desde atrás No queremos Caer primero Nosotros no somos El limbo Que vamos a ayudar Al otro limbo Este limbo Es el que va a ayudar Al otro Y el otro ya se había ido Dijo No ya Ya descubrió Como Mira Esos son los gusanitos Que no debemos de Los puedo aplastar Ve Qué feos están A ver Vale Sí lo aplaste No sé si van a saltar De ahí o no Corre Corre limbo No dejes que te agarren Los gusanos Estos dos Están ahí nomás Ok Bueno Al parecer ya no hay Más arañas Esto no me gusta ¿Será un botón eso? Ay Yo pensé que era un botón Y que si tocaba El centro Es para que se cayera esto Ay Ok No alcanzo a activarlo Y regresarme Ok Otra vez Tengo que buscar algo Para empujarlo ahí Ok Limbo Ayúdame No Está muy atrás No sé A ver Saltando rápido No sé cómo Funcionó eso Pero funcionó Ok Ok Esto era al revés A ver Entonces en este otro No debo de tocar el centro No sé cómo Funcionó eso Pero bueno Ay No 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 ¿Por qué? Ay Creo que ya sé Qué tengo que hacer Ok Ah Estos limbo Ok Esto no era así Uy Uy Hola limbo Vengan Nada Tengo que saltar Primero No Vengan Síganme Cobardes Deberíamos de estar juntos Y aliados Pero no Ahí viene el otro Yo pensé que no iba a llegar el otro Pero sí llego Ay 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 Muy listos estos limbos Salto Hola Vengan Cobardes Que no se atreven a seguirme Uy Corre limbo Corre No te detengas Por más que quieras detenerte No lo hagas Vengan Ven 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 por mí Ven Así merengue No se metan con limbo Pero por qué me odian Y quiénes son ellos Por qué me quieren matar Qué Qué hice yo Para merecer esto Yo solo buscaba Un lugar bonito En el pasto Para dormir Ok Esas sierras No me gustan nada A ver Qué pasa si me cuelgo aquí Se está levantando esa puerta Pero si no me voy para arriba Esas sierras me van a aplastar Así que bajemos rápido Tendré que empujar esto Algo me dice que sí Ok Pero Necesito empujarlo del otro lado A ver Ah ya no puedo empujarlo Más allá de esto Para qué será este carrito Entonces A ver No veo nada Ahí Ah Son dos Diferentes A ver Pero este carrito Debe ser para algo Pero hasta aquí topa Entonces no sé Será solo para estorbar Ah A lo mejor es para Amortiguar mi caída Y que no Tenga que bajar las escaleras Lentamente Lo pongo aquí Y salto En vez de agarrar las escaleras Y llego más rápido ¿No? Eso me parece Posible Mi cerebro Huele a quemado Está quemando Tanta acción Ok Corre 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 limbo Y cae en el carrito Eso Yo creo que tengo que agarrar La otra cadena Y corre No Me tardé mucho Ok A lo mejor tengo que primero Bajar esta Luego irme arriba Y pasarme por las sierras En medio Y a lo mejor Yo así llego más rápido ¿No? No No es cierto Corre limbo Corre Corre No sé si sea así O sea en el otro orden No sé como sea Sí Pero el otro se escuchó Que ya topó Entonces yo creo que Nomás tengo que bajar Más rápido aquí Corre limbo Rápido Rápido No se puede deslizar Como en béisbol No Rayos Estoy pensando A lo mejor Tengo que hacer otra cosa Solo será para eso El carrito Para amortiguar mi caída Es que no veo otro uso Y el carrito topa ahí En la piedra Solo mejor no Entonces nomás tengo que hacerlo Lo más rápido posible Me deslizo aquí Y órale Corre A lo mejor así fue más rápido Ah me faltó un poquito más Pero se ve como que muy justo Como que no llego Esto me huele a que aquí va a ser el fin del video Porque parece que el otro Si se baja más lento Como parece Este si se sube bien rápido Entonces a lo mejor Si tenemos que primero Abrir el otro Luego subir Porque en lo que el otro Este se baja bien rápido No, no alcanzo No alcanzo Mi cerebro ya se apagó otra vez Corre Limbo No sé si A lo mejor puede haber una forma De quitar estas sierras de aquí Y si quito esas sierras Ya puedo bajar más rápido Pero no No parece ser el caso No, no llego Es muy justo A ver ¿Podré bajar por ahí Por las sierras? No creo Yo sé que lo quieren ver Así que vamos a Vamos a hacer la prueba No Se queda así nomás Ok Ok Entonces yo creo que si Es el propósito Nomás de esto Pero no sé ¿En qué posiciones Será lo mejor aquí? No sé si saltar así Mira Podemos hacer la práctica A ver Haz de cuenta que ya está arriba Bajamos Y saltamos así Y así Si no Pero O sea yo siento que lo hago Lo más rápido posible Y aún así No llega Entonces no sé si Me está faltando algo Que el juego piensa Que voy a hacer O el juego quiere que haga Pero no No lo estoy viendo O no sé Entonces vamos a ver Aquí sí nos podemos Quedar tranquilos Ah A lo mejor ya sé que No No creo que sea Gran cosa El impulso Que me dé esto Ah Ya me quedé Mucho tiempo Y me tardé Yo creo que De una vez Me subo otra vez Voy a intentarlo Un par de veces más Y si no Lo voy a dejar Para el siguiente episodio Que ya vamos Para la hora casi Ok Órale Córrele Ah ¿Podré volverlo a agarrar? Ah A lo mejor para eso Es el carrito Sí ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Creo que ya vi Ya mi cerebro Se volvió a prender Otra vez Ok Miren Dejamos el carrito aquí Vamos a hacer la prueba Si Limbo aguanta la caída Desde aquí Sin el carrito A ver A ver Si salto así Ok Si aguanta la caída Entonces no necesitamos El carrito Para eso Ya vi Entonces El carrito Es para llegar Y agarrar la cuerda Otra vez Desde aquí abajo Para que nos dé tiempo Oh 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 Pueden creer mi inteligencia Wow Es increíble Vamos Limbo Ok Y agárralo antes de que Eso Vean Mmm Y esto Es más rápido que nada Eso Limbo Eso Listo Ahí Vamos Córrele Ay Córrele Ya Lo logramos Uy Lo logramos Limbo Yeah Ok Son unos hongos brillantes No los que tocar No vaya a ser Ya nomás llego al siguiente lugar Que se ve así Donde Como que quieran Que me esté muriendo seguido Y Ah Ok Aquí es Ah No No Que está pasando Se está controlando Solo con el gusano Pero si puedo saltar Cuando yo quiera Ok Será obligatorio Usar esto En este En esta parte del juego No Auxilio Quítenme este gusano No Ah Con el sol Se Se molesta El gusano Volteate del otro lado Volteate No 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 me llegas Al precipicio No Ah Ok Así como que con el sol Empezó a arder Así de Ah A lo mejor tenía que quedarme ahí Ok Bueno Aquí dejamos este episodio De Limbo Que es una parte De lo especial De Halloween Y en el siguiente video Continuamos Así hasta que lo pasemos A ver cuánto nos tardamos En hacerlo Y después de esto Esperen otro juego De Halloween Ya verán Que más sorpresas tengo Puede que ya se acabe Halloween hoy Pero va a haber más Más juegos de miedo Y así Bueno Este no es de miedo Es más como Temática así Más obscura No sé Pero El otro juego que tengo planeado Así es un poquito más de miedo A ver qué tal Espero que les haya gustado Continuamos Limbo En el siguiente episodio Y cualquier comentario De sugerencia y demás Ahí déjenlo en los comentarios De abajo Los leo Y ahí Les respondo Y todo lo que sea Gracias por ver Los veo a la próxima Salve bye Díganle adiós a Limbo Adiós Limbo Adiós Limbo Limbo